Es que hay más Rx que de elite con la hostia que jugo de grave un vídeo Chaval pero que yo con la Rx también la tengo Yo es que me quiero sacar todos los Primero todos sus fusiles Todos los fusiles de diamantes Y después todos los subfusiles Yo es que tío voy con sus fusiles y no puedo a largas distancias Tengo que ir corta Yo me tengo que sacar aquí en este mapa los tiros de ganas de aval 27 Dios, eso es bastante... En realidad no, que digo yo de que es complicado Es que se me pasa por campear tío Hostia es verdad tío, yo también me lo tengo que poner Es que me quedan muy pocos para tener las diamantes Joder macho que yo no se ni para donde asomarme ¿Cuántos camuflajes? ¿Cuántos camuflajes? ¿A mí? ¿A mí dos? ¿El de tiros lejano al segundo? ¿Los de ochenta tiros? ¿Y el de...? ¿Y el de los saltos en el aire y matar? A mí me queda el de tiro a cabeza Y dos atrás del del salto Joder, es que cabrón Y los tiros lejanos Madre mía, ¿dónde se ha venido el perro ese? Dios chaval, qué mala es A larga distancia es malísimo el chaval Si a un subfusil, sí Lo acabo de comprobar ya Es que casi todos los subfusiles a larga distancia son malos, tío No, es que no era tanta Era desde... Tío, ¿de dónde reaparece aquí que está en la furgoneta? Madre mía Uy, está ahí No, que hacéis, soy muy mal, eh Que estoy intentando sacarme ese Y voy de culo A este arma le veo futuro, ¿sabas? ¿A cuál? A la A... Es que no me acuerdo nunca del nombre, tío A SM-1 creo que se llama No, A SM-1, creo Es que creo que es así ¿El subfusil? Sí A SM-1, esa es la hostia Oye, ¿cuándo vamos a poder comprar las otras clases de armas? ¿Qué otras clases? Eso digo yo, ¿qué otras clases? Tío, tú no has visto que hay 12 clases en vez de 6, nada más Ah, vale Ah, pues eso ya lo has ponderado Está aquí Madre mía, se ha muerto de una forma Me da igual, voy a ir con la cabeza encima Por aquí viene Peña Por dónde Por... vale Por aquí Chaval Chaval, pero vamos a ver Los de mi equipo, ¿qué hace? O sea Estaba apoyardado ese Que no lo ha matado Eh, tío Yo no estoy apoyardado Yo te he salvado la vida, primo Uy Ladín Pues mis clases son ¿Qué clases lleváis vosotros? Chaval ¿Es Julián? A SM-1 Yo llevo Yo llevo Yo llevo un franco Y no mato En serio, tío Yo no sé qué me está pasando Yo siempre llevo Yo siempre llevo Un franco La VAL Y la KF-5 Y otra más que ahora mismo La KF-5 La SM-1 No sé, no sé No me acuerdo el nombre La VAL Yo llevo Y la AK-12 Ah, venga Yo llevo La VAL La AK-12 Drone, mátale, tío, por favor La ARX Que es bastante buena Y... Anda, llevo ya cuatro, ¿no? Madre mía, tío Esta también la llevo La KF-5 Y en otra cual llevo Ah, la IMR ¿Qué te parece? Me parece muy bien Te asco de gente Echa abajo Y tan feo Recarga, recarga No, tío Me ha dado un lagazo En la recarga Me han matado por culpa De un lagazo En la recarga, tío En serio, qué asco Chaval Cómo está toda la peña aquí, eh Bueno Ese cómo no lo he matado Qué falsillo Ha sido eso Aunque el lagazo Aunque el lagazo Me está gustando bastante La SM1 Es buenísimo Es que se... Es la mejor de todo el juego Está un campero Con su papá Venga, está por aquí Bueno, está aquí, tío Según TheGrefg Es la mejor de todo el juego Pero que se sacó La bomba de N ¿Y por qué siempre hablas De TheGrefg, tío? O sea ¿Lo idolatra o qué, tío? Yo me valgo un poco Por mí mismo Chaval Tres ahí en grupo Tres en grupo Escúchame Los jokes Ya te acuerdo ¿Qué dices? Que no lo he matado Ya, he sido yo Que estoy aquí como un loco Chaval Tres Ya Eso es lo que he dicho Menos más que me he agargado Y con la SM1 Es bastante fácil Matarlo 21 días, tío Venga, que ganamos Joder Es que esta larga distancia Es muy malo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me siento importante Si fuese yo la última baja Toma La última La última La he dicho yo Venga, vamos a previsualizar Tu última baja Mira la que hace cinco Damn No sé si me censurarán eso Madre mía, tío En fin, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego